Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre fallo del servofreno. En ese vídeo explicaba pues que al pedal del freno le cuesta volver a su posición inicial cuando lo soltáis. A veces incluso tenéis que ayudarle con el pie y en ocasiones también volviendo a su posición inicial oís un ruido que viene del servofreno. Bueno, explicaba que podía ser el problema de la válvula de presión pero también podía venir originado ese fallo por la esponja que lleva dentro. La esponja también se conoce como tapón filtrante o filtro de aire y alguien ha preguntado que dónde está esa esponja porque en muchas ocasiones limpiándola o cambiándola se soluciona el problema. Mirad dónde está. Ahí veis esto que estoy sujetando es el guardapolvo. Ahora saco ese guardapolvo y está ahí dentro. Ahí lleva un filtro de aire que se ve negro que recorre toda la parte y esto está ahí para que no le entre suciedad del exterior porque ya sabéis que cuando pisáis el pedal de freno pues el vacío os ayuda a frenar pero claro a la vez que pisáis entra aire del exterior, presión atmosférica para liberar ese vacío para que vuelva a su posición inicial. Entonces si esta esponja como digo está sucia impide que entre la presión atmosférica, que entre el aire. Entonces no compensa ese vacío, no puede sacar ese vacío y el pedal se queda pisado. Entonces por eso tenéis que volver muchas veces a ayudarle con el propio pie hacia atrás y a veces con el tiempo esas esponjas se acaban degradando y se quedan convertidas como si fuera en arenilla. Y eso lo que hace es que puede bloquear la válvula de presión por la que libera ese vacío. Por la que tiene que entrar como digo el aire para liberar ese vacío. Bueno pues esa esponja en muchas ocasiones ya digo si se puede limpiar y volvéis a ponerla o la cambiáis por otra que tenga las mismas características pues os ahorráis el dineral que cuesta cambiar la pieza está entera ¿vale? porque muchas veces se cambia porque no se puede limpiar esa parte ¿vale? Bueno aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis daros like y suscribiros al canal.